Todo este tipo de proyectos, de necesidad, de ingenio, no sé cómo llamarlo, sirve un tiempito, quince días, un mes, pero después sucede que los fabricantes, los formadores de precios, no tienen la mercadería suficiente para entregarlo. Entonces, ellos aducen también, tienen sus propios conceptos que dicen que no tienen la materia prima suficiente para poder producir. Entonces, hay una explicación, algunos errores con aciertos, pero no funciona por mucho tiempo. Entonces, habría que hacer de nuevo, no sé qué otra cosa, pero yo les había dicho hace un mes que no sirve por treinta días. Tiene que ser hasta fin de año, pero para eso tiene que tener el formador de precios, o el fabricante, lo básico que es para poder producir, para poder producir lo que ellos hacen, para poder dar la extensión a todos los mercados. Claro. En la Argentina es muy extensa, ahora estamos teniendo problemas ya de gasoil, con un precio excesivo como mayorista, nosotros compramos como mayorista. ¿Y te han cambiado el precio mayorista? Sí, están cambiando, nosotros nos abastecemos de Rosario, de Cantafé, de Campana, pero más nos abastecemos acá de Formosa, porque nosotros tratamos lo posible, en lo posible que la plata quede acá en Formosa, aunque sea un poco. Pero acá hay una empresa que nos provee, acá de Formosa, a la vez que ellos hasta ahora nos están respetando el precio. Y te pregunto, ayer se conoció el dato de inflación de septiembre, del 3,5% de aumento promedio de los productos, obviamente hay productos puntuales de la canasta alimentaria que han subido más del 3,5%, en octubre sigue para arriba los precios, el congelamiento que plantea el gobierno es 90 días, o por lo menos llegar hasta las elecciones con algo de cierta calma en los precios. El tema es, ¿qué pasa el día 91 o el 31, después de que finalicen estos congelamientos, que hasta el momento no es oficial, ¿no es así? ¿Todavía no le dijeron a ustedes, no pueden meter más que a estos precios? No, todavía no es oficial, los formadores de precios ya nos están arrimando con un 6, un 7% de aumento, donde nosotros les decimos que no podemos tomar esto porque están diciendo por un lado que hay un congelamiento de precios, por otro lado están pasando nuevos precios. Todo eso, estamos en una incertidumbre total, pero te invito a pensar porque sos inteligente y siempre pensaste bien. Todo esto, si no hay insumo, si no vienen de otros países lo que se necesita para fabricar, por ejemplo, la cubierta, que vamos a tener problemas, estamos teniendo problemas ya, que es una cosa muy simple, para los tractores, para los vehículos, para moverse. Sí, sí, los camiones. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Y aumento de precios, aumento de precios más costos. Claro, porque a ver, para que la gente pueda llegar a dimensionar esto, lo otro día leíamos que FATE tuvo que, es una de las principales fabricantes de cubiertas, tuvo que parar la producción porque no le daban los dólares el gobierno, el Banco Central, para poder importar los insumos para fabricar cubiertas. Por ende, esa cubierta que por ahí tiene un distribuidor en su depósito, aumenta de precio porque hay más demanda sobre un mismo producto que no tiene capacidad de reposición. Totalmente, totalmente, Diego. Entonces, vienen por atrás los proveedores y te dicen, esta es la lista nueva. ¿Y vos qué tenés que hacer? No podés vender con los precios anteriores porque la próxima compra tenés que poner plata de tu bolsillo. Claro. Y eso nos está pasando a todos. Muchos pequeños comerciantes no pueden reponer su mercadería. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de abastecerse o que le entreguen un pedido más. Todo día. Y eso, ¿sabe qué? Es inflación. Mira, comparto con vos y con los oyentes algo que me pasó ayer. Necesitaba comprar una herramienta de mano, una amoladora chiquita. O sea, y fui a un par de negocios, no voy a decir a cuáles, y no tenía ninguna en exhibición. ¿Sí? Entonces le pregunto a los muchachos, me conoces, soy cliente. Le digo, ¿no tenés una amoladora de tal potencia? ¿Para qué me fijo? ¿Fue la trajo del depósito? Sí, esta es, vale tanto. Digo, ¿y por qué no está exhibida? Sí, porque no podemos reponer si la vendemos. Entonces preferimos no vender y esperar que esto calme, porque ya el importador, una máquina de origen brasilero, nos avisó que no hay reposición de mercadería. O sea, si yo la vendo, la voy a vender a un precio, quizás un poco más cara, para cubrirme de lo que puede llegar a venir el nuevo producto cuando haya. Entonces directamente retiran del mercado algunos productos. Le está pasando a ustedes, que son, en este caso de alimentos, uno de los puntos de venta más importantes en Formosa, que algún proveedor te dice, mira, no te puedo mandar, me pediste un camión, no sé, de lata de tomate perita, enlatado, y te mando un chasis. ¿Les está pasando eso, que le mandan menos mercadería de lo que ustedes hacen los pedidos? Y por ende hay menos mercadería a la venta. Sí, está pasando. La diferencia con este amigo tuyo, que vende productos, que no tiene vencimiento, nosotros no, nosotros tenemos que vender. ¿Y qué pasa al vender? Porque vamos a tener que reponer con otros precios, o que no sabemos si es que vamos a seguir teniendo esa mercadería. Y qué sucede, desabastecimiento, quiebre de, no va a haber esa mercadería. Y fíjate vos, el domingo es el Día de la Madre, después viene ya la fiesta del fin de año, y cómo hace, nosotros no podemos, este, yogur, tener mercadería, porque tener ese tipo de mercadería, pues necesitamos frío. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Vamos a tener problemas? O sea, todo es un tema para pensar. Los aire acondicionados centrales que tenemos, conseguiremos los repuestos, o los filtros, a cuánto. Es todo un tema. Y eso, te vuelvo a repetir, que vos sabés bien de eso, se produce en mayores costos, y igual la inflación. Y, a ver, supongamos, y hagamos un ejercicio práctico, aunque sea telefónico. Supongamos, se llama Alberto Fernández, y dice, Pilo, vení, sé Ministro de Economía del país. ¿Cuál es la solución a esto? Déjame, yo te voy a hacer otra propuesta. A ver. Yo lo escucho a todos los economistas del país. Sí. Todos tienen solución. Pero, ellos, y ellos más tienen la solución. Pero, ¿cómo se acompaña a eso? Tiene que haber un equipo detrás, tiene que haber una política detrás, para que la acompañe. No puede ser, no puede ser que un ministro diga una cosa, y, por otro lado, otro... Otro funcionario dice lo contrario, digamos. Dice lo contrario. Entonces, cuando ese ministro vaya a ver, ahí para decir, che, yo te debo tanto, pero no te puedo pagar. Y sí, si no me pago de pagar ahora, no me la pago de pagar después, porque vos no tenés el aval suficiente. O sea, toda esa incertidumbre significa lo de siempre. Significa confundir todo a todo lo que produce, a todo lo que trabajamos, una fábrica de pobres y la inflación. 37% ya tenemos anual. Imagínate vos lo que va a ser estos tres últimos meses. Ojalá me equivoque. Pero todo parece indicar que va a ser mucho más alta diciembre a diciembre de 2020 o 2021. Hablan ya de casi el 60% de inflación. Sí, este mes de octubre, como va a haber mucha exigencia, va a bajar. Pero es como un anabólico. No quiero preguntar, no quiero pensar lo que va a pasar en noviembre y siempre. Claro, es como los caballos de carrera que los pichicatean para que ganen la carrera. Por ahí ganan la carrera, ¿sí? Pero después terminan muriendo. Muriendo, así es, digo. Y ese es el gran riesgo. Y es posible, vos creés, y apelo a tu experiencia, y no te estoy diciendo viejo con esto, sino un hombre con experiencia, que es viable que se sienten empresarios, gobierno, sindicatos, a decir, bueno, muchachos, hagamos algo todos juntos, porque todos tengamos que ceder algo, porque si no esto se va al demonio. ¿Vos creés que hay ese ánimo entre los gremios, las centrales sindicales, las cámaras empresarias, y el gobierno de buscar una solución a esto? Hay ánimo. Sobre todo, la fábrica y los fabricantes, y los supermercadistas, el comercio, la industria, se juntaron, uno por un lado, otro por otro lado, después se juntaron juntos. Pero si no está la otra parte, que voy a decir, la parte sindical, la parte laboral, ese es el otro tema fundamental que se tendría que juntar. Pero si no se junta un político amigo con otro político amigo, ¿qué vamos a pretender que se junten los sindicalistas con nosotros? O con todos los formadores de precios. Bien, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero entonces, hoy, 15 de octubre, todavía no es oficial el congelamiento de esa larga lista de productos. Todavía no es algo que pueden salir a controlar que no suban. Lamentablemente, todavía no es eso, sí. Todavía no, y aparte de eso, son 1.200 productos, 1.200 y pico. Son imposibles de controlar eso, imposibles. Yo creo que, no sé, pero la experiencia, y vos que siempre me repetí el tema de la edad, te permito porque te conozco, y lo decí con buenas intenciones. Nosotros ya pasamos, imagínate el 74, 73, 70, pasamos todo esto. Sí, la hiperinflación de Alfonsín. El Rodrigazo. El Rodrigazo, ¿verdad? Sí, 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 por favor. ¿Por qué pendejo todavía? No, no me acuerdo perfectamente eso. Imagínate con nosotros todo este tipo de cosas. Nunca funcionó, nunca, nunca. Ojalá que funcione, porque todos tenemos esa esperanza de que funcione todo esto. Pero, nunca funcionó. Difícil volver a aplicar la misma receta en un enfermo. Es como aplicarle el mismo remedio a un enfermo que no evoluciona y empeora e insistir con la misma medicación. Alguien tiene que cambiar o la medicación o aparecer algo nuevo que inyectado o puesto en ese paciente mejore su estado. Pero, hoy por hoy, no parece ser que ese sea lo que sucede en la Argentina. En materia económica estoy hablando. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en esa época no existía mucho el sindicalismo. Imagínate, hoy igual tuvimos problemas. Rodrigazo, todo lo que sucedió, reconocemos. Y eso ya, cada cinco o diez años, diez años nunca pasó. Siempre pasa algún problema en la Argentina. No sé cómo es el ciclo. Eso seguramente deben saber lo que es lo estudioso, lo economista. Pero siempre tuvimos ese problema. Y ahora se está dando esto otra vez. Pero yo creo que, ojalá que, como la buena intención que tenemos hoy, tenemos todos, que esto se llegue a un buen final. Tenemos la fiesta. Imagínate vos que haya una corrida en pleno noviembre, diciembre. Puede ser lo peor. Puede ser lo peor.